Aquí estamos en el 16 aniversario del Brutal Crisis, cabrones Por tercera vez en el Chopo A ver, cabrones, a romper Madres, cabrones, vámonos con esta rola que se llama Genocidio A ver, cabrones, vámonos con esta rola ации, cabrones, cállrones con esta rola Madres, cabrones Madres, cabrones Madres, cabrones, vámonos con esta rola Madres, la lionel, te has las cambio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!